El ministro de Educación de Honduras, Daniel Sponda, presentó a autoridades de la República Popular China el proyecto de reconstrucción escolar, el que se enfoca en dotar de infraestructura y equipamiento a 1,287 centros educativos de todo el país. Que en los 298 municipios del país y la inmensa mayoría de las comunidades de Honduras, vamos a tener un centro educativo que va a ser reconstruido con la colaboración del pueblo de China y de su gobierno. Eso va a suponer que cada vez que los niños y las niñas vayan a la escuela, que los padres y las madres y los tutores, las abuelitas, vayan a dejar a los niños y a las niñas a las escuelas, el amor de la presidenta Xiomara Castro va a estar presente en esa escuela. Y la determinación del pueblo chino, con esta generosa colaboración que nos va a dar, va a estar presente en todas las comunidades del país. Con este ambicioso proyecto, el más grande en la historia de Honduras que se invierte en el sector educativo, se busca beneficiar a cerca de 2 millones de estudiantes matriculados para este año lectivo 2024. Y será una realidad gracias a la cooperación de más de 200 millones de dólares del gobierno de China. China otorga gran importancia a la cooperación bilateral y sigue impulsando la implementación de proyectos de cooperación para el desarrollo en el marco de la Iniciativa para el Desarrollo Global, acordando centrarse en el ámbito educativo según la propuesta de la parte hondureña y llevar a cabo proyectos de cooperación pertinentes. El programa de rehabilitación de los centros educativos se centra en seis pilares fundamentales y para su ejecución el territorio hondureño lo han dividido en seis regiones, con los que esperan mejorar la calidad educativa de este país centroamericano. Tenemos conciencia del gran proceso de cambios que logró la República Popular China en esta existencia que tiene en corto tiempo y fue gracias a la educación. Precisamente la presidenta Castro ha recibido un modelo educativo con problemas serios. Su intención es utilizar estos importantes recursos precisamente en el pueblo, en nuestras niñas y niños, en un proceso de reconstrucción que ayude precisamente a la educación y que será el mejor símbolo de un beneficio mutuo entre la cooperación entre el gobierno chino y el gobierno de Honduras y sobre todo de nuestros pueblos. La delegación técnica de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de China que está en Honduras durante dos semanas realizará por diferentes puntos del país investigaciones técnicas para proyectos de cooperación en esa área. La intervención integral en infraestructura y equipamiento de cerca de 1.300 centros educativos en este país centroamericano representa la esperanza para el 60% de la población en edad escolar de manera directa y el resto de manera indirecta aseguran sus autoridades. Leonel Espinosa, CGTN en Español, en Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica.